Con gran satisfacción se dio la ceremonia de titulación del presente año a los egresados en las diferentes carreras del CEPRO La Reina Mercedaria, realizada en el Auditorio de la Municipalidad de Chancay. La mesa principal estuvo conformada por la licenciada Patricia Ramos Guamán, especialista del CEPRO de la UGEL número 10, el licenciado Luis La Rosa Gallardo, director académico de La Reina Mercedaria, la señora Nancy La Rosa Magno, director administrativa y el director Denis La Rosa Magno, subdirector académico. Con algunas palabras, el director académico, licenciado Luis La Rosa Gallardo, se dirigió hacia los alumnos egresados al obtener este importante título académico. Ser la presencia de los padres de familia de nuestros egresados, la verdad es muy emotivo como comentábamos hace un momento, contar con la presencia de ustedes porque de esa manera se reafirma el hecho de saber que cuando se cuenta con el apoyo de los padres, los logros son mucho más posibles en cada uno de nuestros jóvenes. Sigan apoyando a los jóvenes y van a ver que ellos van a ser el orgullo de sus hogares. De igual manera, agradecer la presencia de la licenciada Patricia, que el día de hoy nos acompaña, porque también de esta manera se realza esta ceremonia en la medida en que un representante pues de nuestra UGEL 10 nos acompaña y nos ha acompañado en todo momento para poder conseguir que nuestros jóvenes cuenten pues con el título y los certificados correspondientes. Luego se procedió a la entrega del título profesional a cada uno de los alumnos. Ya se está haciendo la imposición de la medalla. La entrega del diploma respectivo de la especialidad. María Jesús Sánchez Cabrera. ¡Fuertes aplausos para ella! La entrega del diploma de la especialidad de manos de la especialista en centro del UGEL número 10 de Guaral, titulada en la especialidad de logística y almacenes. La imposición de la medalla. La entrega del título profesional. Él se ha realizado la imposición de la medalla. La entrega del título. El paso del guirrete. Oficialmente titulado. Aplausos para Jonathan Antonio Dino Guamá. La entrega oficial del título profesional. Oficialmente titulada. Verónica Yanet Mauricio Márquez. Título profesional. La especialidad de operación de computadoras. Ellos son los alumnos egresados del CEPRO, la reina mercedaria, quienes obtuvieron el título profesional.